Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mariana León, soy vicerectora académica de Quality Leadership University y ahorita mismo también les doy la bienvenida como Chair del Comité de Educación de AMCHAM. Antes de iniciar, pues sí le voy a pedir a todos los que se están conectando que por favor deshabiliten sus micrófonos y sus videos también, ya que Tim solamente permite ver cuatro pantallas, cuatro videos de personas a la vez. Entonces así nos aseguramos que los presentadores sean los que... los que estemos viendo en el video, disculpen. Bueno, le doy las gracias a Luis Moreno, presidente de AMCHAM, que se nos ha sumado el día de hoy. Gracias Luis por acompañarnos en esta reunión. Ya llevamos 41 personas que se han conectado y veo muchos nombres conocidos. También está María Martínez de Incae, que está fungiendo como Vice Chair del Comité. Gracias María por conectarte. Oscar León, que fue el Chair de Educación inicialmente y ahora pues está ocupando pues en la Junta Directiva. Y bueno, veo muchos nombres y agradezco a todos los que se han conectado el día de hoy para hablar sobre este tema tan interesante. que es esto, que están haciendo nuestras escuelas ahorita mismo para asegurarse de que, como yo el Batista muy bien lo ha dicho, que la educación no pare. Que sigamos llevándole educación a nuestros niños en un formato muy diferente a lo que ya estábamos acostumbrados, de una manera que quizás nunca pensamos que íbamos a vernos en esta situación. Entonces pienso que pues hay algunas instituciones, fundaciones, entidades que han hecho un excelente trabajo y pues el día de hoy hemos reunido a dos de ellas que nos van a contar sus experiencias. Primero que todo tenemos a Nidia Manzanares y a Amina Lacour, que son Assistant Principal y Principal del Primary Years Program del Metropolitan School of Panama. Y también tenemos a Joel Batista, fundador de Ayudinga, que ya se conectó y nos acompaña ahorita también. Así que pues vamos a, queremos encontrar ellos, conocer sus experiencias. Y lo que vamos a hacer es, vamos a darle a Amina y a Nidia, pues permiso para que ellas inicien y hagan su presentación de unos 15 minutos. Después le damos a Joel también unos 15 minutos para que nos hable sobre su experiencia. Y de ahí entonces, con mucho gusto recibiremos sus preguntas, comentarios, los pueden hacer por, por video, por, perdón, por el micrófono o por chat. Mientras tanto, pues como les comenté, sí agradecemos que mantengan sus, sus micrófonos y sus cámaras apagados, a excepción de los presentadores. Y bueno, pues dándole las gracias nuevamente a todos por conectarse, todo el apoyo de Amcham, de Federico, de Luis, de María, de Oscar. Pues muchas gracias a todos y bueno, damos el inicio. Así que Nidia y Amina, bienvenidas. No sé si quieren comenzar con su presentación. Buenos días, Mariana. Muchísimas gracias. Es un placer para el Metropolitan School participar en eventos que fuiste, donde podamos contribuir con un poco de lo que nosotros hemos aprendido en esta experiencia virtual. Que dicho sea de paso, aquí no valen los años de experiencia como maestro. Es completamente algo nuevo para todos. En el Metropolitan School tenemos la dicha, la bendición de haber estado trabajando en un sistema virtual desde antes. Pero sabemos que esto no es posible para todas las escuelas y que a veces esos problemas de conectividad y de falta de equipo, pues influyen también en la educación. Ojalá todos pudiéramos tener más equidad en eso. En nuestra experiencia con la educación virtual, hay muchas lecciones aprendidas que hemos ido aprendiendo en el camino. Y como con nuestros alumnos, pues vamos aprendiendo juntos. Pero también hay lecciones que hemos aprendido y mejores prácticas que hemos ido desarrollando a medida que ha pasado un poco el tiempo. Y una de ellas es creer que la expectativa de una educación virtual debe ser reproducir un día normal de clases. O sea, siete horas, un alumno conectado a la pantalla por siete horas, eso es completamente poco realista. Y nos hemos ido dando cuenta de eso. Y sobre todo, hay cuatro puntos que Amina y yo queremos abordar para una educación virtual, pensamos de calidad. Y el primero es enseñar, educar y liderar desde el amor y la empatía. Lo que estamos enfrentando todos no es fácil, no es fácil para los adultos, imagínense entonces para los niños, para nuestros estudiantes. Tenemos que centrarnos en el bienestar de ellos, en su salud, tanto física como emocional y mental. Y ese es nuestro primer y principal punto, el crear esa empatía, esa prioridad de establecer ese contacto cercano con nuestros estudiantes, con sus familias, por correo, vía teléfono, virtualmente desde nuestras plataformas. Pero hacer esa conexión, saber cómo están, si necesitan algo, en qué podemos ayudarles. También es importante esa comunicación entre maestro-alumno, pero también maestro-padres de familia. Nosotros acabamos de tener nuestras conferencias del segundo trimestre con los padres virtualmente. Y fue un reto que logramos, que pudimos hacer. Teníamos un poco de dudas de cómo iba a resultar, pero salió muy bien, muy positivo. Los padres de familia estaban contentos con el aprendizaje y ver qué es lo que se necesita. Muchos padres están trabajando desde casa, mientras los alumnos también están trabajando y necesitan ayuda. Los padres no los pueden ayudar. Entonces, hay que ser un poco, tener esa empatía de entender las diferentes situaciones en que todos nos encontramos. También es importante ese contacto estudiante con estudiante, el crear esas oportunidades para que los alumnos se puedan ver, puedan platicar entre ellos. También ellos extrañan ese aspecto social de las escuelas. Y pues nosotros también, además de esa comunicación de maestro-padre y alumno, tenemos también disponible a nuestras consejeras y psicólogas escolares, en caso de que los papás necesiten una ayuda adicional o un alumno sienta la necesidad de comunicarse con ellas, también tenemos esa ventaja de poder contar con ese apoyo. Y nuestro segundo punto, creemos que también es importante destacar, es establecer un equilibrio y flexibilidad de las lecciones en línea y fuera de línea. No podemos pasar, como decía anteriormente, conectados todo el día. Tiene que haber un horario de aprendizaje, una mezcla de esa instrucción docente y ese apoyo que los alumnos necesitan. Un balance de ambos. Actividades, tratamos de crear actividades en su mayoría autónomas, que los alumnos puedan realizar independientemente, porque muchas veces no se cuenta con ese apoyo de los padres de familia, porque también están trabajando. Claro, muchos sí, sí lo tienen, pero para ser más equitativos, pues tratamos de crear actividades en que los niños puedan participar con cierto grado de independencia. Además de eso, sabemos que muchos padres, pues trabajan en casa, pero que están en ese momento ocupados. Tienen que ser actividades creadas al ritmo de aprendizaje de los alumnos y al mismo tiempo tomando en cuenta la edad del estudiante. Obviamente no es lo mismo una actividad planificada para un alumno de quinto grado a uno de prekínder 3. O sea, la intensidad, el tiempo de conectividad también varía. Y también la entrega de trabajos, el tiempo de espera. O sea, tenemos que ser flexibles también en eso para poder dar una retroalimentación continua a nuestros alumnos para que ellos sepan qué es lo que tienen que mejorar, qué es lo que están haciendo bien. Y también una evaluación basada en rúbricas que los estudiantes conocen con anterioridad. Nosotros en el Metropolitan School tratamos de enfocarnos y enfocar nuestras lecciones en cosas activas, darle la oportunidad a nuestros alumnos a que sean creativos, a crear más que consumir información. Entonces, esas han sido las lecciones que nosotros hemos tratado de planificar. Nuestros maestros tienen tiempo asignado ciertas horas del día para reunirse y planificar las actividades de acuerdo al nivel y edad de nuestros alumnos. Ahora Amina le va a hablar un poquito más sobre los otros dos puntos que nosotros consideramos importantes. Muy buenos días. Soy Amina Lacour del Colegio Metropolitano. Y yo quería seguir hablando sobre las lecciones que hemos aprendido de la experiencia virtual que hemos brindado a nuestra comunidad escolar. Como Nidia mencionó, lo más importante es que nosotros tenemos la expectativa que los profesores siguen teniendo contacto con los alumnos, con las familias a diario. Y eso es una de las cosas más importantes. No queremos que tienen lecciones virtuales todos los días sincrono, pero sí están enviando, utilizando diferentes tech tools como el CISO o el Google Classroom. Ahí tienen los correos electrónicos, tienen los chats. Voy a enseñar, nosotros hemos diseñado un sitio web para los papás y los alumnos, pero más que nada para los papás para que se entiendan. Y voy a compartir la pantalla para que se entiendan cómo nosotros trabajamos. Y aquí pueden ver, si puedo agrandarlo, perdón. Un momento. Aquí estamos brindando a los alumnos y los padres, como nosotros somos un colegio de la Internacional Baccaluría del PYP, nosotros utilizamos estos atributos y queremos que todas las familias empiezan a establecer, lo más importante es que ellos empiezan a establecer una rutina diaria para que los niños tienen esa rutina ya establecida, que siga el aprendizaje, sigue el colegio. Y aquí hemos brindado varios puntos conforme con los atributos que nosotros queremos brindar a los niños, que se identifican dónde deben estar todos los días para seguir aprendiendo, que están comunicando regularmente con las profesoras, que están en línea, que siguen conectándose con sus amigos y sus compañeros de clase, que cuando hay varias cosas que tienen que hacer, ellos lo siguen haciendo con integridad y con honestidad. Si hay ciertas cosas, nosotros siempre, los profesores voy a enseñar en el Google Classroom, ellos siempre indican si son cosas que deben estar tratando de hacer independientemente o son cosas que pueden, actividades que puedan pedir ayuda de los padres. También queremos también portar que es bien importante que ellos siguen pensando o aprendiendo y que en ese aprendizaje, que todos somos aprendiendo en este momento, no solo los alumnos, pero los profesores. Y todos los alumnos, todos estamos juntos en esto. Nosotros, como hice una referencia, nosotros utilizamos el Google Classroom, donde los niños y los profesores se comunican las varias cosas que tienen que hacer por el día. Por ejemplo, aquí los presentan si son problemas de multiplicación y los niños envían sus diferentes respuestas aquí a la profesora y ella le envía de regreso por Google Classroom cómo están yendo. Para los niños menores utilizamos algo que se llama CISA y aquí también, por ejemplo, aquí en segundo grado están aprendiendo sobre cómo las actividades económicas se conectan a la gente y pueden causar cambios. Entonces, están aprendiendo sobre las diferentes monedas y no simplemente la moneda aquí de Panamá, pero cada alumno viene de, tenemos, como somos una comunidad internacional, tenemos alumnos de muchos diferentes países, entonces brindamos oportunidades para que ellos se comparten entre ellos y esta es una plataforma donde se comparten entre ellos las monedas de sus países. Y regresando a la tema de las otras cosas que hemos aprendido, que realmente, como Nidia mencionó, las lecciones tienen que ser diferentes. Nosotros sabemos que no podemos tener 40 minutos para un periodo de matemáticas, entonces realmente tratamos de ver cómo podemos enviar un video de unos 5 o 10 minutos con unas instrucciones básicas que se puedan entender bien fácil y de ahí asignar algún trabajo independiente que los alumnos lo hacen en casa, completan ese trabajo, lo regresan a la maestra y la maestra le da la retroalimentación para seguir aprendiendo. Entonces, nosotros, siempre es un balance, encontrar ese balance de cuántos, si nosotros en el día normalmente tenemos 7 periodos de 40 minutos, ahorita estamos viendo de cómo podemos balancear brindando unos, tal vez unos 5 actividades a diarios, pero sabiendo que los alumnos no todos pueden completar esos 5 actividades a la misma hora porque tal vez una familia tiene que atender a otras cosas y cada familia es su propio mundo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, hemos brindado que los profesores están en línea de 8 a 3 para atender a los alumnos, para atender a los papás, para también planificar, tener una hora de planificación y si los alumnos no pueden completar las diferentes actividades en ese tiempo, hay videos que ellos se pueden y hay instrucciones en CISO en Google Classroom donde ellos se pueden regresar más tarde a la hora que se le conviene a la familia para completar la tarea y enviarlo a la profesora para que siga el aprendizaje y no para. Como Nidia mencionó, hay que tener un poco de flexibilidad. Nosotros sí hemos brindado el mensaje a todos los padres diciendo que queremos que los niños completan todas las actividades, pero sí entendemos si hay algunos momentos donde se complica demasiado la situación familiar, entonces nosotros pedimos a los padres de familia que se comunique con la profesora para que ella pueda diferenciar haciendo acomodaciones o dando más tiempo para los alumnos a completar las actividades. Perdón, mi español no está en fluido, pero ahí espero que todos entiendan. Entonces, Nidia, no sé si quiere, quería compartir un poco de los tech tools que tenemos aquí para los papás también, para que ellos saben de cómo manejamos los diferentes sistemas aquí en nuestra página web. Hay los tutorials donde los papás y los alumnos, pero las profesoras han estado enseñando estos tech tools desde el principio del año, entonces este es más que nada para los papás para que sepan cuáles son que estamos utilizando y cómo se puede utilizar si un papá quiere apoyar a los niños. Aquí para los papás también tenemos varias cosas, como Nidia dijo, tenemos los servicios de los counselors, también donde ellos se pueden hacer una cita si necesitan apoyo de ese aspecto y generalmente tenemos información de cómo trabajamos las expectativas para que todos los padres de familia saben y cómo se mira el día virtual. Y por el momento, como estamos de vacaciones, hemos también brindado unas ideas de cómo se pueden pasar el tiempo en casa ahorita que no están con las actividades, las lecciones a diarias con los alumnos. Aquí hay varias actividades que los papás pueden ver y hacer con su familia. Y algunas son también actividades que han hecho los profesores para estos días de vacaciones. Nidia. Sí, Amina. Entonces, para retomar lo que Amina dijo, también nosotros nos gusta también motivar, como dije anteriormente, esa creación, el que los niños puedan crear proyectos, todo basado en proyectos, en experiencias, el que indaguen y cuestionen ese aprendizaje que los interese y los haga como estar más, contribuir más en la experiencia virtual. y ofrecemos también alternativas para nuestros alumnos en cuanto a asistencia en la sincronización. Tenemos un equipo de tecnología que está ahí siempre por si algo falla, por si hay problemas de conectividad, que eso también ha sido de mucha utilidad para nosotros. Y nuestra expectativa, como dijo Amina, es que todos nuestros alumnos participen diariamente en nuestras actividades, pero con flexibilidad en cuanto a los trabajos que deban realizarse en casa. Seguimos con nuestra diferenciación. Creemos que no todos los niños aprenden igual, que no hay una talla única para todos, sino que tratamos de diferenciar el aprendizaje para darle a cada quien lo que necesita. Afortunadamente, contamos con un equipo de, le llamamos EEP y también EAL para nuestros alumnos que pues tienen todavía un poco de dificultad con el aprendizaje del inglés o niños que tienen algún tipo de problema de aprendizaje, pues entonces tenemos a nuestras personas de esos equipos que los ayudan virtualmente en un trabajo muy individual con cada alumno. También quisiera recalcar que nuestras maestras no siempre imparten una clase para, una lección para todos los alumnos. También trabajan en grupos pequeños porque sabemos que así, pues es más fácil que los alumnos se concentren y es más fácil darle a cada quien lo que necesita. Entonces, bueno, esos son nuestros puntos de que creemos que pueden servirle, que quisiéramos que puedan utilizar en otras escuelas también. Gracias. Muchas gracias, Nidia y Amina. Es increíble ver todo lo que está haciendo el Metropolitan School, una excelente escuela y definitivamente ayuda a tener todos esos sistemas y esos soportes, esos tech tools de los que estaba hablando Amina. y se nota que tienen mucho personal dedicado y especializado a todo, pues a cada una de sus áreas y eso ayuda mucho a que todo el sistema escolar y todo ese ambiente que se vive en la escuela y la cultura sea todo conducive to learning, que es lo que estamos buscando. Bueno, gracias a ambas. Voy a darle ahora la palabra a Joel. Yo creo que Joel está un poquito quizás del otro lado de la moneda, tratando de hacerle llegar educación, videos a quizás esos niños, esos jóvenes que no necesariamente tienen la oportunidad de ir a una escuela como el Metropolitan School. Y bueno, Joel, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia, qué has aprendido en toda esta trayectoria, en estas semanas del coronavirus y qué aprendizajes y buenas prácticas nos puedes compartir. Sí, sí, me oyen todos. Ya estoy probando un microfonito que cargo acá. Por favor, si pueden confirmarme si me oyen para estar todos claros. Sí, sí, te escuchamos. Ah, vale, perfecto. Voy a bajar el audio por acá para poder... Bien, para que tengan... Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Joel Batista, soy el presidente y fundador de la Fundación Ayudinga. Para los que no conocen de Ayudinga, voy a tratar como quien dice in a nutshell, contarlo en dos o tres minutos. Y sí, yo soy una persona que habla bastante rápido, pero normal, son gajes o gases del oficio, como diría yo. Bueno, Ayudinga es una plataforma educativa totalmente voluntaria y sin fines de lucro que, pues, creé cuando tenía 14 años que estaba en tercer año en secundaria. Yo soy egresado del Colegio de la SAI, me gradué en 2014. Bueno, ya ahorita para efectos muy prácticos soy, digamos, un poquito viejo para el espectro de jóvenes que estábamos impactando con 23 años, pues, nueve años ya de trayectoria con la Fundación Ayudinga. Pero siempre fue basada en la premisa de enseñar a mis compañeros de clases que yo vi que le estaba yendo mal en temas de matemáticas, en temas de ciencias. Y yo dije, ¿sabes qué? Estamos hablando del año 2011. ¿Por qué no podemos enseñar de una forma divertida? ¿Por qué no podemos enseñar de una forma diferente? ¿Y por qué no podemos enseñar de la forma que nosotros nos hubiese gustado que nos enseñaran? Entonces, NASA Ayudinga, pues, armó un cuarto, un set de grabación en mi casa muy rudimentario. Me acuerdo que mi presupuesto inicial era tan alto que cuando fui a tener que sacarlo al cajero, el cajero, el mismo cajero automático, me estaba diciendo que estaba sacando muy poca plata. Y obviamente esto es un chiste dentro de la tanda de chistes malos que yo digo. El presupuesto de todo fue una camarita de 80 dólares que conseguí por ahí de un amigo que me prestó, pocotón de papel aluminio, dos focos de tamaño industrial que venden en cualquier ferretería y un tablerito. Y con eso armamos el primer estudio de grabación de Ayudinga. Y ahí se comenzó. De hecho, ahí se gestaron en ese mismo estudio más de mil videos educativos. Obviamente después de esto vino el apoyo de Sabrina Bacal a través de Héroes por Panamá de TVN en el año 2015, para ese tiempo tenía pues, perdón, 2012, para ese tiempo tenía pues 14, 15 años, perdón, que por aquí vi que estaba Pili y por ahí debe estar Debbie de Fundación Proed que también tuvieron ese año, ese mismo año en Héroes por Panamá. Y pues bueno, fue creciendo el proyecto, fue creciendo el proyecto, fuimos generando contenido ya pues, ya no con una camarita de 80 dólares y así no con mayor calidad, tal vez con una claridad de audio, pues como la que me están escuchando ahorita y con cámaras como las que me están viendo ahorita, que son parte de los sistemas que nosotros tenemos hoy en día en la Fundación Ayudinga. Pero siempre bajo la premisa de enseñar puede ser divertido, enseñar puede ser diferente, enseñar puede ser una experiencia que de verdad se vuelva envolvente, como si fuera un sonido envolvente para el estudiante, que cumpla con tres cosas que para mí son altamente fundamentales. Que le sirva para algo, a la vida para el estudiante, que sea un aprendizaje que tú sabes un poquito, yo soy otro poquito y entre esos dos hacemos un muchito, como le digo yo, es decir un aprendizaje colaborativo como tal, que entre todos nos apoyemos para echar para adelante. Y lo último, que el aprendizaje sea pertinente, que de nada me sirva a mí saber tanto conocimiento, tanta alegría, tanta matemática, tanta teoría, si yo no soy capaz de ponerla al servicio primero de los demás y también al servicio de mi vida cotidiana. Porque esa es la mayor frustración que nosotros teníamos en la escuela, pues, y seguimos teniendo en la universidad, somos estudiantes graduando la grandísima mayoría de ingenierías varias, de ingeniería civil, hasta ingeniería electromecánica, en mi caso ingeniería en sistemas de información, o en fase de análisis de datos, haciendo tesis en temas de inteligencia artificial educativa oriental al área de neuropedagogía, tomando datos del cerebro humano y viendo, pues, cómo se comporta todo esto. Pero bueno, ya me estoy yendo en el tiempo, como quien dice. La cosa, pues, que llevamos en este mundo, como quien dice, desde el año 2011 hasta ahora, pues, hecho el 29 de abril de este año, en plena pandemia, como quien dice, cumplimos ya nueve años trabajando con Ayudinga. En su momento fui cinco años trabajando solo. Recuerdo haber grabado cinco mil videos solo en un cuarto de mi casa. Yo creo que eso ya les da, como quien dice, unas luces de cómo era la nula vida social que tenía como adolescente, ya que, pues, me la pasaba grabando videos de física, química y matemáticas para explicarle a mis compañeros. Pero con eso se fue dando un fenómeno bastante interesante. No solamente le estaba explicando a mis compañeros. De hecho, le estaba explicando solamente al 1% de mis compañeros. El resto de las personas que estaban viendo los videos, como estaban disponibles en internet, como estaban disponibles en todas estas plataformas y todos estos medios que nos permiten las redes sociales, tanto para temas positivos como para temas negativos, nos permiten llegar y masificar un mensaje, llegar y masificar un contenido. La mayor parte de la gente que nos estaba viendo no era de Panamá. Era de México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, que siempre han sido los focos de los mercados a nivel global de Ayudinga en toda América Latina. Trabajando siempre con la visión. Ahora que estamos siendo un equipo de 11 muchachos de forma totalmente voluntaria, y esto siempre me gusta dejarlo totalmente claro. Nosotros sobrevivimos en las donaciones que la gente nos apoya. Nosotros no recibimos fondos. Nosotros no recibimos... Nosotros no le cobramos al Estado panameño por el trabajo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no estamos, como quien dice, utilizando esto para lucrar. La educación para nosotros en ningún momento es un lucro. Nosotros no pensamos que al hablar sobre educación se tenga que hablar sobre un lucro. Nosotros somos fieles creyentes de una educación de calidad libre, gratuita, inclusiva y humana para todas las personas. Porque esto no importa el lugar donde naces. El lugar donde naces no tiene que determinar la calidad de la educación que recibes, ni mucho menos el dinero que puedas tener en la cuenta bancaria. Eso, y lo digo siendo un egresado de una escuela católica de muy alto prestigio aquí en Panamá, que es el Colegio de la Salle. A nosotros nos formaron para entrar para aprender y salir para servir. Y qué mayor servicio que sacrificar la vida a la educación. Y para nosotros yo creo que eso es lo más importante de todo esto. Dicho la historia de Yudinga, pues hoy en día, como les mencioné, somos un equipo de 11 muchachos voluntarios. Totalmente una ONG. Totalmente sin fines de lucro que funciona y subsiste, pues gracias a las donaciones y los aportes de las personas que nos están echando una mano. Y una de las principales cosas que notamos en un principio fue la resistencia. Bueno, que puedo decir que noté en un principio fue la resistencia que había en Panamá con el tema de la educación virtual. Todo decía que aquí, todos decían, y no solo en Panamá, sino al nivel de la región, mencionaban que el tema de la educación virtual e internet era para perder el tiempo, que era solamente para ver videos de música o ver o descargar música pirata o ver cosas piratas en internet o ver cualquiera de los otros contenidos que le puedan pasar por la cabeza. Esto estamos hablando del año 2011. Entonces, el trabajo de Yudinga ha sido un trabajo de abrir trocha. De abrir trocha, como quien dice, ir con el machete frente a la maleza, pa, 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 para poder bajar el monte y poder llegar a un punto en el que nosotros podamos decir, ok, por lo menos ya hay un camino recorrido, ya hay un camino hecho, ya hay un camino trabajado en el que por lo menos se ha podido romper paradigmas, que es lo más duro. Crear un paradigma es una cosa muy sencilla en materia educativa, porque creo que todos aquí nosotros tenemos paradigmas. Cada uno piensa de una determinada manera, cada uno ve las cosas de un determinado punto de vista y cada uno tiene como sus statements. Y está bien. Yo creo que lo más importante de la sociedad es que nosotros aprendamos a estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Eso es lo más importante en educación, que jamás vamos a estar al 100% de acuerdo. Cada uno tendrá sus opiniones, cada uno tendrá sus formas de ver y analizar el mundo, pues, y al final son totalmente respetables, siempre y cuando nunca le hagan daño a los demás. Yo creo que eso es lo más importante de todo esto. Dicho y mencionado esto, pues, las situaciones que se han presentado a largo este camino, obviamente, no han sido sencillas. Créanme, Ayudinga ha pasado por, imagínense, la ley de Morphy, pero vuelta a Fundación ONG sin fines de lucro educativa. No hemos pasado por inundaciones, hemos pasado por inundaciones, literalmente, las que los hemos perdido todos. Hemos pasado por problemas económicos, hemos pasado por las estructuraciones en todos los sentidos de la palabra. Y, pues, de hace unos cuatro años y medio para acá se ha sumado un equipo de voluntarios, de muchachos, jóvenes, todos, que creen en estos mismos principios, que creen que la educación puede ser divertida, que aprender ciencias puede ser interesante, que aprender matemáticas. No tenemos que tenerle miedo al señor Valdor, como mucha gente sé que en su adolescencia le tuvo miedo al famoso libro Álgebra Valdor, o al libro de Leiton, en el caso del cálculo. No tenemos que tenerle miedo a ellos, pueden convertirse en nuestros mejores aliados. La forma está en la, el problema está en la forma en la que se transmite el mensaje. ¿Qué hacemos nosotros? Enseñar como a nosotros siempre nos hubiese gustado que nos enseñara. Entonces, ya esa es la parte histórica, hago como quien dice la pausa histórica aquí en este preciso momento, para poder, de paso, poder ir respondiendo algunas preguntas que me envíen, porque a las nueve tenemos que, tengo que apagar esto por acá para ya aprender todos los sistemas de transmisión de las clases del día de hoy. Pero nosotros desde el día cero prácticamente de la pandemia, nosotros somos personas altamente tecnológicas, a los que formamos parte del equipo, por las carreras, por la misma naturaleza diría yo, de las carreras que estamos estudiando, por la misma naturaleza de nuestra generación. Somos jóvenes, en su grandísima mayoría, creo que el más viejo tiene 24 o 25 años, bueno, 25 que los va a cumplir ahorita a finales de abril. Muchos, pues, notarán que no somos normales. Yo soy una persona con Asperger, lo digo muy orgullosamente, y está bien no ser normal, porque a veces por quedarnos en la normalidad es el que perpetuamos estigmas y paradigmas. Y pues sí, yo creo que eso ha sido un tema bastante interesante en todos los sentidos de la palabra. Y, ¿qué nosotros observamos? Desde el día cero de la pandemia, desde el día cero que comenzamos a ver las noticias de los primeros casos, nosotros pudimos hacer ciertas extrapolaciones, ciertos temas de cuáles eran las posibilidades de que esto se convirtiera en un caos a nivel mundial. Y al día número 30, 40, cuando observamos un contagio que ya se estaba hablando de unos 4, 3, 4 continentes en los que estaba presente, para que tengan una idea, los mercados más grandes de Udinga son, aparte de América Latina, estamos hablando también del mercado de España. Ahí estamos hablando de mucha gente que consume nuestro contenido, muchos estudiantes que de forma libre y gratuita usan nuestros contenidos y los consumen. Y aquí es donde viene la parte interesante de todo este tema. Nosotros pues constituimos un plan al que nosotros llamamos Plan PSVIT 19, que era, bueno, y al final le pusimos el hashtag La Educación No Para, porque siempre ha sido como el tema de Ayudinga, el modo de Ayudinga, lo que nos mueve a existir, lo que nos mueve a vivir, y lo que nos mueve a hacer lo que pues somos como fundación y ONG sin fines de lucro. Que la educación no puede parar en ningún solo momento. Nos inundamos, lo perdimos todo hace prácticamente dos años, y aún así fue, si la educación no para, Ayudinga tampoco puede parar en un solo instante. Entonces, fuimos diseñando un plan de contingencia, porque hemos detectado algo. La mayoría de los sistemas educativos a nivel mundial, y esto lo quiero hacer como una pregunta retórica, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se va la luz en un centro industrial, cuando se va la luz en un hospital, cuando se va la luz en una fábrica, cuando se va la luz en una oficina, inmediatamente se activa lo que se llama el sistema eléctrico de emergencia, el sistema alterno, el generador y todo lo demás. Eso mismo tiene que suceder con el sistema educativo. Lamentablemente, el sistema educativo no tiene un sistema alterno que se activa inmediatamente, se apaga el sistema educativo, inmediatamente se apaga la educación, no existe un sistema alterno que se pueda activar de forma inmediata para por lo menos perpetuar ese sistema la mayor cantidad de tiempo que sea posible y llegar a la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Dicho esto, pues nosotros nos constituimos y desarrollamos una plataforma educativa que puede ser ahorita Ayudinga.org, es una cosa que teníamos en fase beta, pero se convirtió en, ya como quien dice, en la producción final en menos de uno o dos días, porque pues tocó en 96 horas programar desde ser una plataforma educativa, estaba diagramada, estaba diseñada, estaba trabajada, cómo íbamos a tener el esquema de los grupos, cómo íbamos a tener el esquema de los contenidos, cómo debe ser la interacción de los contenidos que nosotros le otorgamos a los estudiantes gratuitamente, cómo los docentes los pueden implementar creando grupos, creando interacción bidireccional. Entonces, en el tema de la educación virtual siempre es bueno decir dos cosas, la educación virtual síncrona, pues la que se da en tiempo real, y la educación virtual asíncrona. Esas dos cosas pueden sonar, suenan muy lindas en papel. Lamentablemente, a veces tenemos que reconocer que la realidad de nuestro sistema educativo, especialmente en América Latina, son demasiado heterogéneas, son demasiado heterogéneas. A veces, como nosotros, por lo menos mi hermanita, se está graduando de sexto año del Colegio de la Salle, y pues también, gracias a Dios, tienen sus plataformas, tienen todos sus temas para poder continuar con su educación. Estamos hablando que solamente un ínfimo porcentaje de los colegios en este país tiene la bendición de poder tener ese tipo de cosas. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué hacemos con el resto de los estudiantes? No los podemos dejar ahí. Y sí, nosotros inmediatamente se apagaron las clases en Panamá, detectamos las primeras señales que hubo el shutdown de clases en la Comunidad Autónoma de Madrid, y pues nos solicitaron ayuda en ese determinado momento para ver cómo podíamos colaborar para que la educación no parara. inmediatamente nosotros nos constituimos, armamos una currícula básica de cómo podíamos nivelar todos los países y todos los lugares donde observan y, pues, están pendientes de nuestro contenido, cómo podíamos hacer una currícula educativa lo más promedio posible. Y al día siguiente, si mal no me falla la memoria, al día siguiente o dos días después, también se da el shutdown de clases aquí en Panamá. E inmediatamente les puedo decir que al día siguiente, es decir, al día siguiente, cuando se apagaron las clases aquí en Panamá, estamos dando clases automáticamente, por lo menos en las áreas de nuestra expertise. Porque, claro, una cosa que tenemos que reconocer en Ayudín es que nos hemos enfocado en física, química, matemáticas y hemos hecho ciertos temas de biología. Somos grandes generadores de contenido a lo largo de todos estos años. Esa ha sido nuestra mayor expertise y, obviamente, esto lo digo con la mayor humildad posible, sabiendo que ninguno de nosotros tiene formación formal, valga la redundancia desde el punto de vista educativo. Obviamente, mi sueño es llegar a estudiar una maestría en neuropedagogía. Y espero en algún momento de mi vida tener la oportunidad para conseguir una beca o ganarme algo para poder estudiar una maestría en neuropedagogía. Porque créanme algo que les pueda asegurar que plata no hay y hambre es lo que sobra. Entonces, a veces se me va el hilo de lo que estaba conversando. Pero lo que sí les quiero comentar es que apenas se da todo esto, sí, nosotros vimos el tema de la educación virtual es algo muy importante, pero ¿cómo hacemos la educación 360? ¿Cómo le llegamos al Panamá agrícola? ¿Cómo le llegamos al Panamá de las áreas de difícil acceso, al Panamá de las comarcas, al Panamá duro? Como menciona el presidente, y esto lo digo sin bandera política, yo soy la persona más, trato de ser la persona más apolítica del mundo, literalmente. Si fuera por mí, ni siquiera hubiera votado en las elecciones. No porque no me interesen, es porque me asquea la política y la politiquería. Pero, siguiendo el hilo del mensaje de unidad que nos está llamando el señor presidente Nito Cortizo en este preciso momento, ¿cómo le llegamos a esa gente? ¿Cómo somos solidarios con esas personas? Ahí, en ese preciso momento, es que nosotros hemos podido generar, y pues inmediatamente, me acuerdo al día siguiente, estaba en conversaciones con Giselle González, con la directora de CERTV. Giselle, tengo esta idea, ¿cómo nosotros podemos esta misma clase, llevarla en televisión, transmitirla por televisión? Al día siguiente, ese mismo día, estamos dando una clase de álgebra, la di yo mismo, algo muy experimental, algo muy documentario. Todos los agregadores del mundo, al día siguiente ya muchos de esos agregadores estaban solucionados. Nuestros equipos de acá de la oficina, todos los constituimos en un equipo, en un sistema de transmisión. Por eso es que podrán escuchar el audio bien clarito, pues, y podrán escuchar bien la cámara, y verán bien la cámara, pues, porque estamos usando el mismo sistema que usamos para transmitir las clases, básicamente. Y lo más interesante de todo esto, al final, fue que comenzamos, esa misma semana dimos cinco clases, perdón, siete clases. El primer día dimos una clase de matemáticas de álgebra, de octavo grado, que es fundamento, es el álgebra, para a nivel más genérico, lo más genérico posible. Posterior a ello, pues, dimos el tema de, ya comenzamos con las de séptimo, con las de noveno, las de noveno grado, y también comenzamos con otras áreas, metimos al tema de física, cuando usamos el tema de química, pero en vivo. En vivo, porque aquí viene la interacción bastante, la cosa totalmente diferente a cualquier paradigma que habíamos hecho anteriormente. Antes, uno, pues, iba y grababa un video frente a una cámara, y se podía equivocar la cantidad de veces que fuera. La cámara lo aguanta todo, las memorias de CD tienen mucha capacidad, así que, pues, se borra y se graba de nuevo. Pero ahora la clase tiene que ser lo más perfecta posible para asegurar que el contenido en ningún momento le falla al estudiante, porque se ha podido, gracias a Dios y gracias al apoyo de la empresa privada y gracias al apoyo, pues, de la alianza inmediata que se hizo con el Ministerio de Educación, que nosotros dijimos, pues, la patria nos llama y nuestras fuerzas reclama, como diría otro pregón del pasado. La educación no puede parar, no puede ser posible que estudiantes se queden sin dar clases. Vamos a llegarle a esos mismos estudiantes, como a través de televisión, vamos a llegarle a través de radio, vamos a llegarle a través de plataformas digitales, vamos a generar el 360 de la educación, para que no importa dónde estés, siempre, a donde por lo menos haya una televisión, por lo menos haya alguna radio, por lo menos haya acceso a internet, por lo menos haya cualquier cosa que te permita que tu proceso, tu trayectoria escolar, ya sea la teórica o la real, continúe de la manera menos ininterrumpida posible, que haya la menor cantidad de sobresaltos en todo este tema. La experiencia que hemos tenido con esto ha sido algo muy gratificante, debo decirlo. Hoy en día más de 6 millones de estudiantes, no solo de Panamá, sino de Perú, de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, porque claro, aumentaron los estudiantes que nos estaban viendo en Panamá por la amplificación de los medios de comunicación y todo lo demás, pero cada vez profesores de otros países estaban comenzando a recomendar nuestras clases. Inmediatamente habilitamos una línea de WhatsApp, el más 507-6741-4905, para que los estudiantes en vivo, en tiempo real, durante la transmisión, durante las clases, nos manden problemas, nos manden dudas, nos manden comentarios, nos manden sugerencias, profesores nos manden feedback, porque pues ninguno de nosotros es experto en educación. Lo que aprendimos lo hemos aprendido con mucho orgullo empíricamente y también pues con mucha dificultad en todo este tema, porque aprender empíricamente y a golpes es tal vez la forma más dura de aprender, no les voy a mentir. Pero se ha generado una comunidad de estudiantes en toda América Latina y hoy en día formamos parte de la red de youtubers educativos de América Latina, youtubers LATAM, en las que están canales como Julio Profe, están las que están canales como Mazumi, en las que están canales como Únicos, para que puedan tener una idea, que son los canales más grandes en todos estos temas de educación en la región, con las que todos estamos bajo la misma consigna. La educación no para, porque les pongo el siguiente escenario que puede sonar un poquito apocalíptico. Ya se ha comentado de que va a haber una suspensión de clases hasta agosto, por lo menos en el caso de Panamá. En el caso de otros países manejamos información que puede ser un poquito antes, puede ser hasta un poquito después. Todo depende al final del tema de la curva epidemiológica de la pandemia. Al final esto no depende de nosotros, esto no depende de ninguna de las personas que están aquí, de hecho depende de todos, que nos quedemos en casa y que nos cuidemos. Nosotros lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que nos toca todos los días trabajar, exponernos, tomar las medidas de prevención posible, andar con nuestras respectivas mascarillas, porque estamos mascarillas hasta trajes biológicos que pareciéramos astronautas para cuidarnos, mantener la menor cantidad de equipo humano aquí disponible en la oficina, tener el mayor distanciamiento social, distanciamiento físico, aunque a veces gracias a los espacios pequeños en los que estamos pues no es muy posible en muchos de los escenarios. Y bueno, la realidad interesante de todo esto es que nosotros hemos podido amplificar este mensaje y hemos podido llegar a esos Panamás diferentes y nos han llegado muchas, muchas fotos de verdad muy hermosas de gente de las comarcas viendo el contenido, tomando notas, siguiendo las clases, incluso después que se anunció que el año escolar se iba a suspender hasta agosto de forma provisional, que todavía tengo entendido que no ha salido el decreto formal, los estudiantes han seguido aprendiendo porque los estudiantes quieren aprender. Esa es una cosa que nos hemos visto. Muchas veces decimos, y estamos bajo esta falacia lógica de pensar que el joven no quiere aprender, pero a veces es la forma en la que se le llega al joven. A veces es la forma en la que un joven le habla a otro joven. Por eso es que si buscan y ven el eslogan de Ayudinga es gente ayudando gente. Somos jóvenes enseñándole a otros jóvenes. Y eso elimina, como quien dice, esa brecha, esa barrera a veces que se genera entre el profesor y el estudiante, que obviamente el profesor por todo, la preparación académica y formal que ha tenido, el estudiante tal vez lo vea como acá, y el estudiante tal vez se observe como que, chuzo, yo no he llegado hasta allá, estoy como por acá abajo. Pero cuando ya es una educación entre pares, y esto pues lo inventó el famoso inventado Eric Mazur en Harvard, el tema de la educación entre pares, que es tal vez la parte más importante, que un par me esté enseñando a mí y que yo le esté enseñando a un par, ya se elimina ese sesgo cognitivo por parte de los estudiantes. Y comenzamos a hacer alianzas con los medios de comunicación. Hoy en día estamos en cuatro canales, en tres canales de televisión simultáneos aquí en Panamá. Estamos en Oye TV, Canal 7. Estamos incluso en el canal de la Asamblea. Estamos en TVN Paz, Metcon Go, Cableonda Go, BOD de Cableonda. Todas las clases quedan grabadas automáticamente para que la gente las pueda volver a ver. Y eso es algo, diría yo, que bastante interesante. Cómo nosotros hemos podido poco a poco amplificar el impacto en Panamá e ir llenando, como quien dice, los huecos a los que tal vez es el sistema virtual, que diciéndolo pues con dolores en el ego de un ingeniero de sistemas, obviamente, en los que tenemos que reconocer que todavía hay una brecha digital muy fuerte y esos pelados no se pueden quedar atrás. Esos pelados no son menos que nadie. Esos pelados no tienen la culpa de no tener internet. Esos muchachos no tienen la culpa de no tener educación virtual. Entonces, ¿qué puede pasar? Pasa la pandemia, pasa esta situación, pero después esto puede haber una pandemia de exerción escolar. Porque no lo digo yo, lo dice la ciencia como el meme, está comprobado que mientras más tiempo un pelado o un estudiante esté desconectado a un proceso educativo formal, mayores son las posibilidades de que este estudiante deserte de una escuela. Entonces, al mantenerlos en una trayectoria escolar en la que no hayan interrupciones, en la que no hayan, bueno, las que obviamente hay interrupciones por todos estos temas, pero minimizando la cantidad de interrupciones posibles, nosotros podemos hacer que el estudiante se mantenga aprendiendo, que le pierda el miedo al aprendizaje, que le pierda el miedo a la ciencia, que le pierda el miedo a aprender y que le pierda el miedo a crecer. Y para nosotros eso es tal vez lo más importante de todo esto. Lamentablemente, por el momento, solo podemos cubrir los contenidos de secundaria, de séptimo grado hasta dodécimo grado. Y ciertos contenidos de universidad que hemos generado, pero en las clases que nosotros estamos dando ahorita, pues cubrimos esos temas más en el canal de YouTube y en la plataforma online que tenemos, tenemos más de 1781 videos disponibles de forma totalmente libre y gratuita para cualquier persona que los quiera ver en cualquier momento. Y todos esos contenidos, estamos trabajando y estamos en conversaciones con las operadoras telefónicas para ver de qué manera estos pueden ser gratuitos también y libres para aquellos estudiantes que pues tienen el celular pero no tienen para pagar la data o no tienen para pagar algo por el estilo y poder llegarle y poder hacerlo. Lamentablemente, por temas económicos, se nos complica hacer contenidos para primaria, se nos complica hacer contenidos para otros grados porque ya requeriría de una mayor inversión en producción, de una mayor inversión en equipo y pues como yo les digo y yo creo que eso es el mensaje más importante que es lo más interesante. Por plata no se preocupen que no hay. Yo siempre, cada vez que un muchacho en el equipo viene con una idea, pues yo se lo comento, mira, X personas, por plata no te preocupes que no hay. Bien, comienza la conversación automáticamente y ahí vemos de qué manera siendo creativos, usando creatividad porque los fondos pues escasean demasiado, escasean, de verdad, no les voy a mentir, los fondos escasean demasiado y lo que nosotros queremos hacer es que sabemos la situación que los padres de familia están pasando en este preciso momento. Se los puedo comentar yo pues que mis padres están pasando problemas económicos muy difíciles para poder pagarle la mensualidad de la escuela de mi hermanita. Mi padre es paciente cardíaco, él tuvo un infarto hace dos años aproximadamente, hace año y pico, bueno, sí, dos años, bueno, con un par de días cumple dos años el infarto y le pusieron cinco esténs y pues no puede trabajar, es una población de riesgo, mi mamá está en la misma situación, mi abuelo está muriéndose en una cama en la casa, es una situación muy, muy complicada, muy complicada, no les voy a mentir. Gracias a Dios, el Meduca nos apoya con comida, si no, pues aquí literalmente estaríamos muriéndonos de hambre en todos los sentidos de la palabra. Hay situaciones como la mía y ojo que no es para poner a llorar a nadie porque sé que todos estamos en la misma y hasta peor, pero la realidad de todo esto es tal vez nosotros, la pasión que nos mueve, cómo nosotros queremos hacer, cómo nosotros buscamos llevarle la educación a la mayor cantidad de personas que sea posible y la realidad de todo esto es que al final yo creo que la educación no para y jamás podemos dejar que la educación pare y tenemos que buscar las formas de que no lo haga de tal, de cualquier manera, de cualquier forma, de cualquier mecanismo porque al final la educación se convierte en esa luz que mantiene la conciencia humana viva y tenemos que siempre pensar en el día después del coronavirus. ¿Cuál es el Panamá que queremos? ¿Cuál es el mundo que queremos? ¿Cuál es el universo que queremos? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y al final esto lo hacemos si nos cuesta hay una consulta por acá que nos asiste el de Gracia yo el de que viven tu y tus colegas si ustedes no hay fondos el proyecto es sostenible bueno las donaciones es un proyecto totalmente voluntario tratamos de balancearnos como quien dice entre los apoyos que podemos conseguir en todos estos temas para cubrir aunque sea gastos básicos ya sea de alimentación gastos básicos de combustible y todas estas cosas para poder nosotros venir a la oficina para poder nosotros hacer todo esto y cubrir con los gastos pues estar en Ciudad de Saber como sabrán no es barato ahí gracias al apoyo que hemos tenido en gran medida de la empresa privada que nos han hecho donaciones porque nosotros manejamos un esquema muy interesante que es publicidad nativa la publicidad y ya para ir cerrando porque yo sé que hay mucha gente que va a comentar y mucha gente que va a hacer preguntas y obviamente respetando también el tiempo de las profesoras del MED de verdad que gracias por la invitación también de parte de Ayudín gracias por la invitación de la gente de Amcham lo más importante de todo esto es que hemos generado un esquema de publicidad nativa en el que por ejemplo Gianfranco pásame la Casio para hacer un casito que casualidad que nosotros usamos calculadoras Casio en los videos para dar un caso es publicidad que la gente está viendo de forma muy muy indirecta pero las calculadoras están apareciendo ahí en una esquinita de la pantalla en una esquinita del video obviamente ese tipo de publicidad no es el mejor pago como quien dice pero por lo menos ese tipo de publicidad nativa que no sea invasiva para el estudiante dentro de un contenido educativo y que le sea pertinente cosas que él ve a diario él tiene que usar la calculadora él tiene que ver él ve los aviones pasando por el cielo él ve todos estos temas él puede ver por ejemplo un problema de aplicación para darle un caso de trigonometría de un ángulo de elevación de un avión si está pasando un avión encima mío qué casualidad que ese avión es de una aerolínea específica vamos a decir Copa Airlines ese es un modelo de publicidad nativa que estamos utilizando para ser autosostenible en nuestros contenidos entonces yo creo que ahí está la parte más importante de esto e independiente de lo que suceda nosotros vamos a seguir porque llevamos ya más de nueve años haciéndolo y al final eso es lo que nos mueve eso es lo que nos hace existir eso es lo que nos hace vivir y eso es lo que nos hace estar siempre vivos no parar de aprender nosotros mismos siempre tratando de ser la mejor versión de nosotros mismos a través de la educación y siempre educando a la mayor cantidad de gente que sea posible y ojo en esa partecita ahí quiero hacer la salvedad nosotros no somos profesores nosotros somos muchachos jóvenes amantes del conocimiento y que comparten ese conocimiento con las demás personas profesores son aquellos verdaderos héroes que se ponen frente a un aula de clases frente a un grupo de estudiantes a dar clases esos son los verdaderos héroes para mí son las personas que yo admiro esas son las personas con las que en algún momento yo ojalá pudiese tuviese la oportunidad de llegar a ser yo sueño con dar clases en una escuela yo sueño con dar clases en una universidad espero que algún día yo estoy seguro que ese es el sueño de todos los muchachos aquí en la fundación porque también hemos tenido tiempo para conversar como quien dice todas esas partes y ese es el sueño en común que todos compartimos poder transmitir el conocimiento y poder llegar a la mayor cantidad de gente que sea posible porque estamos convencidos que como dice la promesa del estudiante solo la educación la verdad y la verdad transformará nuestra patria si no hay educación si no hay una verdad si no hay transparencia y si no hay ganas de echar este país para adelante y esta América Latina unida y de luchar esta guerra no como país no como América Latina sino como humanidad con ese sentido de seres humanos jamás vamos a poder vencerla jamás vamos a poder vencer al enemigo invisible que está frente a nosotros a diario y pues que a veces lamentablemente vidas cobra o vidas contagia o cambia vidas por completo esta es una guerra en la que tenemos que permanecer lo más unidos posible y la educación es ese mecanismo en la que nosotros podemos estar conectados ya sea por televisión ya sea por radio o ya sea de manera virtual y nosotros seguimos no ha sido fácil créanme se lo dice una persona con muchos con muchos problemas con muchos inconvenientes que no le ha pasado bien literalmente mucho bullying cuando estuvo en la escuela por el trabajo que se estaba haciendo nadie en buen parameño nadie le paraba bola esto todo el mundo se burlaba no es fácil no es fácil a veces tener que abrir trocha como les comentaba al principio pero lo importante es que el trabajo está ahí el trabajo se hizo y esto le da la oportunidad esto da la oportunidad para que muchas otras personas puedan hacer cosas 80, 90, 50 veces mejor y nosotros seguimos trabajando nosotros seguimos nosotros seguimos haciendo porque eso es lo que nos mueve eso es lo que nos apasiona algún día si no nos morimos de coronavirus nos morimos de hambre pero nosotros siempre lo decimos nosotros vamos a cambiar la educación o vamos a morir en el intento y esto lo vemos en función de patria o muerte literalmente esto para nosotros es una misión de vida esto es para nosotros nuestro propósito de existir si nosotros no vivimos para educar nosotros no existimos y eso yo creo que debe ser el último mensaje que yo les quiero dar después un espacio para preguntas y obviamente de verdad que disculpa yo hablo demasiado a veces cuando me meto en la película como quien dice al final lo importante es que en Ayudinga la educación no para como quien dice si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma bueno si la educación no va a los estudiantes los estudiantes van a la educación y viceversa al final nosotros tenemos la obligación de llevarle la educación a los estudiantes sea por donde sea aunque sea que se la mandemos a través de una paloma mensajera pero ahí es que el muchacho debe mantenerse pegado al aprendizaje aunque no tenga los recursos porque la educación es el mayor democratizador de conocimientos y el mayor equiparador de oportunidades e igualador de recursos a nivel mundial que existe que se ha podido inventar porque la educación es lo que nos permite crecer la educación fue lo que le permitió a mi papá ser un muchacho de una familia pobre en Chiriquí y poder venir a la Universidad Tecnológica de Panamá y ser hoy en día un ingeniero en sistemas de computación con énfasis en modelado matemático en tiempo discreto de sistema metabono por ahí eso es muy largo el título de él pero si no hubiese sido por educación probablemente no me hubiera dado él la educación que pues yo que pues yo recibí la formación moral y valores que yo tuve en ese momento así que no les quiero no quiero extenderme más porque si me dan cuerda yo me voy a lo largo como quien dice muchas gracias por el espacio si hay chance para algunas preguntas pues con gusto creo que todavía quedan unos minutos Gianfranco ya está preparando la primera clase de hoy entramos al aire a las 9 y media y salimos del aire a las 9 y 30 a las 9 y 30 pm y salimos del aire a las 9 y media pm así que ya no hablo más me callo por el momento y pues le paso para preguntar wow gracias Joel por tu excelente presentación me quedo con dos cosas aunque dijiste muchísimas cosas valiosas pero me quedo con dos cosas tu analogía del generador eléctrico que me parece genial así mismo se siente que es lo que lo que ha sucedido todo se apagó hubo un apagón general y el generador eléctrico no se prendió para los muchachos que están en las escuelas públicas y eso realmente nos va a quedar de deuda para ellos y personas como Joel están ayudando a que ese generador por lo menos se prende un poco y de alguna manera funcione durante este tiempo y también con lo que hablaste de la pandemia de que ahorita mismo estamos en una pandemia de salud pública pero ¿qué pasa cuando regresamos? ojalá no nos ocurra una pandemia de deserción escolar es súper importante mantener nuestro nuestro ojo nuestra meta enfocada hacia eso de que nuestros niños regresen a la escuela cuando ya sea posible para ellos regresar se nota que todos los expositores son súper tecnológicos porque Joel fue contestando preguntas mientras las hacían en el chat así que siento que la mayoría de las preguntas que fueron hechas para Joel fueron contestadas en ese momento y ahorita mismo pues más que nada viendo todos los comentarios de felicitaciones para los para los expositores y pues algunas sugerencias y bueno Nidia y Amina del MET fueron también contestando por chat algunas de las preguntas que se estaban haciendo así que pues siendo las nueve y nueve de la mañana sabiendo que yo el pronto como indicó a las nueve y media tiene que comenzar a dar clases y pues que también inicialmente dijimos que esta reunión iba a ser esta videoconferencia iba a ser de ocho a nueve pues vamos a a terminarla nuevamente de parte de Amcham de Luis Moreno presidente y de de todos los colaboradores personas de la junta directiva que se conectaron de Amcham y todas las todas las personas que se han conectado el día de hoy que veo que hay de todos lugares de ONGs de escuelas de educación superior gracias por conectarse por por escuchar lo que tenían que que contarnos nuestros compañeros del MET y yo el de Ayudinga y bueno esto es algo que continúa esto es algo que sigue en desarrollo esperamos pues que que todos sigamos en esta batalla de tratar de llevar la educación a a todas esas personas a todos esos niños que ahorita mismo no están teniendo ese acceso y y bueno Luis no sé si quieres si no sé si Luis Moreno todavía está ahí si quiere decir algo antes de que saldemos una sesión y si no entonces no Mariana a ti excelente todo y a todos los los panelistas les agradezco por por compartir estas experiencias que son positivas pero nada Mariana termina tú la la reunión gracias no ya no tengo más nada que decir solo nuevamente agradecerles a todos a los expositores como dijo Luis excelente tuvimos en un punto hasta 70 personas conectadas si hubiéramos hecho esto de manera presencial en Amcha más hubiéramos tenido ese tipo de convocatoria y yo creo que eso también es testimonio de estos paradigmas como comentaba Joel que tenemos que que seguir rompiendo ¿no? de que de que quien hubiera pensado que a través de Microsoft Teams o a través de de otras plataformas que se están usando ahorita mismo para para videoconferencias tuviésemos tan buena participación interacción a través del chat con con todos los participantes que hicieron sus preguntas y sus comentarios entonces esto es posible y si nosotros podemos estar aquí pues interactuando y y y aprendiendo también de estas experiencias encontremos maneras también de de hacer lo posible y de mejorar esa experiencia también a nuestros estudiantes en las escuelas que a ellos nos debemos ellos son el futuro de nuestro país así que pues sin más les deseo una bonita mañana y pues les estaremos comunicando pronto esperamos poder hacer seguir haciendo reuniones por videoconferencia de de del comité de educación de AMCHAM y pues seguir hablando e interactuando y comentando sobre nuestras experiencias ahorita mismo en el COVID que la educación está como en una situación súper diferente y y y pues tenemos que aprender y romper esos paradigmas así que eh gracias a Mina gracias Joel gracias Nidia saludos a todos gracias 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 por el espacio de verdad gracias